No se acercan y no acercan. No se ve, es de color. No más de por dos. Vamos a ahorrarlo tantito. Que bien. Que bien, muchachalgo. No han perdido todas las entorcias. Bueno, no están tan bien. Vale, veras. Mira, graba eso. Que está aquí abajo. Es como un ritual. Van a hacer una amarración. Van a hacer una amarración. Van a empezar. Debo caer. No. La veneno mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Mauricio! ¡Gracias! ¡Hacia! ¡Adiós computer! ¡Hala! No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no.